Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, puedes mejorar tus oportunidades laborales gracias a los certificados de profesionalidad. Porque reconocer el trabajo bien hecho es importante, desde la Comunidad de Madrid te presentamos los certificados de profesionalidad. Con este título oficial aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción profesional. En definitiva, mejorar tu vida laboral. El 67,2% de las personas que obtuvieron un certificado de profesionalidad consiguieron trabajo en 2019 y 2020. Para informarte de los certificados de profesionalidad disponibles, solo tienes que entrar en la web comunidad.madrid, llamar al 012 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Porque tu trabajo se merece un título. Acceda a los certificados profesionales de la Comunidad de Madrid.